cuando vengas a concharle un chisme de tu amigo piensa en las reglas de los tres filtros de Sócrates en la antigüedad Sócrates era un filósofo muy venerado por su sabiduría y un día viene un señor y le dice Sócrates tengo un chisme directamente de tu amigo ya, a lo que Sócrates le respondió antes de que me digas nada quiero primeramente que pases una prueba yo le llamo la prueba de los tres filtros el señor le respondió la prueba de los tres filtros Sócrates le dijo sí, la prueba de los tres filtros vamos con el primero lo que vienes a contarme sabes si es verdad el señor le respondió no sé, lo escuché sí ya, no sabes si es cierto ok vamos con el segundo el filtro de la bondad lo que vienes a contarme es algo bueno de mi amigo y al señor le respondió no, al contrario sí ya vamos entonces con el tercero o sea antes de que me digas nada o sea, no sabes si es verdad y para cómo son cosas malas que no sabes si son ciertas bueno, vamos a ver si pasa directamente el tercer filtro que es el filtro de la utilidad dice lo que vienes a contarme es algo útil para mí el señor le respondió no Sócrates, en serio dice no me cuenten nada o sea primero no sabes si es cierto es si es cierto o no lo que me vas a decir segundo es algo malo de mi amigo que al final no sabes si es verdad o no y tercero no es nada útil para mí escuchar eso así que por lo tanto no me digan nada moraleja del cuento se imaginan que distintos fuéramos como sociedad si aplicáramos esta regla de los tres filtros para cuando vienen a contarnos un chisme de nuestro amigo fíjense en eso tengo que darle gracias a mi esposa que fue la que encontró la frase así que un beso mami síganme para frases más interesantes para frases interesantes nos vemos